Más de Magazine y lo demás. Bueno, veremos qué es lo que hacen. Vamos a ir a otra información. Una tiene que ver con Julieta Prandi. Hoy se supo que... Yo no entiendo a la justicia argentina. No la entiendo o no le tendría que creer nada a Julieta Prandi. Un tipo que la estafó, que se quedó con todo lo que le corresponde, que está torturando psicológicamente a los hijos. Y la justicia se pone en contra de Julieta Prandi y la obliga por un bozal legal a pagar 50 mil pesos cada vez que nombre a su marido, su ex marido. Una cosa de locos. No se entiende la justicia. No se entiende, sobre todo alguna justicia de algún sector de la provincia de Buenos Aires, que ya ha habido problemas anteriores. La verdad que no se entiende lo que está pasando con Julieta. Y además me enteré, escuchando de este tema, que no se están haciendo las cámaras GESEL con niños menores de 12 años, porque hay casos terribles, como el caso de Julieta, que lo es, pero mucho peores, donde no se pueden hacer cámaras GESEL por el tema de que no pueden trabajar con juguetes, por el tema del COVID. Por favor, pongan alcohol a los juguetes y hagan cámaras GESEL, déjense de joder. ¿Qué excusa es esa de las psicólogas? ¿Están todas vacunadas? ¿Qué es esa estupidez de no poder hacer una cámara GESEL porque no pueden trabajar con juguetes? ¿Desde cuándo? Ya se sabe que no contagia el papel ni los juguetes. Nada. Pasen los juguetes por lavandina, por alcohol, lo que sea, y háganle cámara GESEL a los chicos. Está todo demorado. Yo no sé qué pasará con el caso de la niña M, pero le habían hecho cámara GESEL a ella. Así que no sé qué historia hay con esta estupidez de que no pueden hacer cámara GESEL por el tema del COVID. Ya no saben qué inventar. Me parece un delirio, pero lo escuché hoy. Hoy me parece una locura esta historia de que no se puede... Se sabe que el contagio es persona a persona, puede ser en superficies, pero cuando es en el minuto... Bueno, pásenle alcohol, trabajen con computadora, con juguetes virtuales, hagan algo, pero hagan cámara GESEL, porque los niños no tienen que pagar la culpa de esta locura. Esto con relación a Julieta Prande. ¿Te enteraste algo más, Leo? Mirá, con lo que vos decís respecto a la cámara GESEL, sabía que había demoras, lo que es un papelón, obviamente, y lo que sí pregunté es que después de que se conoció esta asunción económica, estaba muy, muy, muy angustiada, porque ya no sabés qué hacer. Si salir con todo, la bronca, no sé cómo moverse. Entonces ella está atrapada en un laberinto, entonces no sabe cómo moverse. Por lo menos lo que hablé hoy, cuando estaba todo caliente. Vamos a ver, viste que en frío uno empieza a pensar. No, pero la justicia lo sigue defendiendo a él, no se entiende. No se entiende, los chicos no lo quieren ver, una locura, una locura. ¿Sabés cómo termina el tema, Lau? Que no vamos a poder ni siquiera nombrar ni a ella ni a él, porque acordate, es el próximo paso, un súper bozar legal por unos meses y agarrate. Súper bozar legal y la víctima siguen siendo los niños. Bueno, por otro lado, la locura que escuchamos ayer, muy divertido el informe de Bendita, y otro sobre el tema de esto.